Fama o destrucción, el paredón del circo Señoras y señores, aquí tenemos a otros invitados en el paredón Ustedes saben que hay dos únicas formas de salir del paredón cuando eres artista O estás tratando de serlo Es salir contento o salir llorando Históricamente tenemos un solo caso de una persona que fue tan fuerte el apabullamiento de los verdugos del paredón Que cuando salieron por esa puerta se quedó arreguindado del mango, ahí se desmayó Fue horrible, fue horrible y llamamos a los paramédicos, fue una cosa bien fea Llamamos a los paramédicos, nunca llegaron y no nos quedó otra que darle respiración No fue boca a boca Nariz con nariz Es más difícil pero es más higiénico A otros le dijeron que se parecía a Flavio Es así bien duro Pero hoy tenemos aquí a un grupo, se hacen llamar Ritmo y Cadencia Género es plena, señores Un aplauso Buenos días muchachos, ¿cómo están ustedes? Buenos días, gracias a Dios, aquí tempranito, aquí llevando alegría con ustedes Muy bien, ¿de dónde vienen? ¿De qué pueblo llegan? Aquí somos regaditos, Calle y Fajardo, Luquillo, Guaynao Diablo, pa' un guiso Pa' un guiso siempre hay alguien que pierde 30 pesos de gasolina pa' llegar al guiso O 30 pesos de comida ¿De quién hablas? ¿De cuál hablas? De Rafael Díaz, Rafael Díaz Ya le tiraron al más gordito Siempre, siempre es así Siempre es así ¿Cuánto tiempo llevan ustedes como grupo? Llevamos dos años, esto fue después de María Hicimos una evolución al grupo El grupo se llamaba Plena 100 por 35 Y luego del paso, ¿sabes? Que hay gente que se fueron a otro sitio Hicieron sus cositas y pues nosotros Seguimos por la línea recta haciendo Plena, Cultura A ver hasta dónde llegamos Y esperamos que les guste nuestra emoción ¿La Plena que ustedes tocan son temas originales? ¿O tienen una combinación de éxitos de Plena? Tenemos una combinación de éxitos de Salsa, éxitos de Plena Y de Meotoría Que hacemos Plena nueva Haciendo la evolución, Bicho Verde La persona que está a tu izquierda, ¿qué hace? Él es el rey Digo, la derecha Sí, la mía y la tuya La mía La tuya El rey Quintero, John Rivera Él se dedica a hacer coro John, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios Por un momento pensé que no hablabas Porque también El mío, el mío, el mío Pues presentaré este grupo Yo pensé No, por un momento pensé que era seguridad Por mi madre Bueno, pues Atrás mí yo tenemos a Carlos Sánchez Carlos, ¿cómo estás? Vocalista Vocalista también Percusionista Tenemos a Rafael Díaz El que gasta 30 pesos El que coge poco El que coge poco Y a Ramón Rivera Que siempre nos ayuda por ahí El gran croquis Muy bien Así que está pegado ahí Ok, perfecto Pero los muchachos trajeron instrumentos Dame un sonido Sin cantar Para ver cómo se oye más o menos eso ahí Está en rock Solamente hay uno, dos, tres Cuatro instrumentos ¿Verdad? Por ahí Oye, le meten ahí Me huele a Navidad Me huele a Navidad Recordando que esto no es de Navidad Esto es un ritmo autóctono de Puerto Rico Y es nuestra música Tita, tita A mí me huele a Navidad Tita, me huele a Navidad Tita No la acá No la acá No la acá Ay, mira Eso es Ok, pues ahorita vamos Vamos a escuchar lo que ellos trajeron Grabado ya Y cuando terminen Vamos entonces a escucharlo en vivo Sí, pero eso se oye sabroso Sí, señor Se oye bien Vamos a darle Tenemos el tema El tema se llama Vamos para la playa En la playa Ah, en la playa En la playa Tita, ¿cuál es el que tú te sabes de la playa? ¿Qué tema? En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie borrara Tu nombre, María Isabel Qué lindo ¡A ver! Qué tan tensa, tan tensa Con esa seriedad yo se lo creí Exacto Nos pasa a nosotros Estoy muy tensa Ustedes son unos quejados Mala mía, mala mía Perdón Perdón Ella es humana Y habla malo Habla malo Es humana Habla malo Y es humano Hay que dejarla Ya tengo un meme del gordito 30 pesos, ¿a qué? ¿A qué esperando? No le traes ¿A qué esperando no es paradilla? Me quedo para el segmento Divino Vamos a escuchar a los muchachos De ritmo y cadencia Con En la playa Dale, dale Súbelo Ahí está Súbelo ¿Sóbes? Esa yo Vamos a escuchar a los muchachos El verano es otra cosa Con mi plena En la playa Sí se goza Con panteros El verano Es otra cosa El traje de baño Está ready Ya las baby Están informadas Solo quiere que le ayudemos Echarle su bloque En la espalda Que toquemos Y le cantemos Eso a ella Le encanta El verano Se goza más Por ritmo y cadencia Con mi plena En la playa Sí se goza Con panteros El verano Es otra cosa Con mi plena En la playa Sí se goza Con panteros El verano Es otra cosa Si nunca tú La has podido bailar Yo te la voy a mostrar Chequea como tu cintura Pone a mi mente A jugar Sentirás el cosquilleo Y al moverte Es que yo veo Que la plena Está de moda Me lo demuestra Tu cuerpo Con mi plena En la playa Sí se goza Con panteros El verano Es otra cosa Con mi plena En la playa Sí se goza Con panteros El verano Es otra cosa Si me invitan A la playa Yo voy pa' allá A mi gente Quiero alegrar La música Alivia las penas Y junto con ella La pasaremos Genial Quiero yo estar Bien chévere Con mi corillo Pasándola bien En una beca Vacilando con los palas Viendo como la nena Viendo como la nena Bailaba Con mi plena En la playa Sí se goza Con panteros El verano Es otra cosa Con mi plena En la playa Sí se goza Con panteros El verano Es otra cosa Un chapuzón es lo que quiere ella Hoy que se moje Después se seca Un chapuzón es lo que quiere ella Sacúdate y verás Como sin toalla te seca Un chapuzón es lo que quiere ella Hoy que se moje Después se seca Un chapuzón es lo que quiere ella Yo me tiro de pecho En esa playa Aunque suba a la pared Un chapuzón es lo que quiere ella Hoy que se moje Después se seca Un chapuzón es lo que quiere ella Yo te hago el favor De sacudirte esa arena En la playa Ella quiere bailar Lo que traigo está de moda Ahora no solo es Navidad En la playa Ella quiere bailar Acércate a mí Que bailando Te quiero apretar En la playa Ella quiere bailar Lo que traigo está de moda Ahora no solo es Navidad En la playa Ella quiere bailar La nena lo pide Que la radio La suene más En la playa Ella quiere bailar Ahí está Tremendo swing Sí señor Ritmo y cadencia Me encantó el tema Estaba funky ahí Dándole como una foca ¿Viste? Yo me lo estaba disfrutando Realmente muchachos El mismo que tenía Bachota en su mente Pero Pero estaba bueno Estaba bueno Lo que tenía Era pura emoción Lo que estaba tratando De enseñar Que fumigar el estudio Este Está lleno de mosquitos Está aquí Parecía Parecía A Billy Van Y la cucaracha Pero pasaron ahí Vamos a ver Lo que dicen los verdugos Vamos a abrir las líneas 787-622-1111-1388-622-6342 02 Megas Familiares y amigos De estas personas También pueden llamar Muy bien Ahí está Todo es permitido Aquí en el paredón Ok Vamos rápidamente Tenemos Anónimo de San Juan Buenos días Anónimo Bienvenido Buenos días muchachos ¿Cómo estamos? Muy bien Anónimo Cuéntame ¿Cómo te cae la música? Un ritmo sabroso De verdad Que cultura Una pregunta Pero una pregunta A los muchachos Ajá ¿Dónde dejaron a Quintero? ¿A quién? ¿A qué Quintero? Al que te lo metió entero ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! El gobernador Ha dañado a medio mundo Eso Este lo conoce más que yo El gobernador ha dañado el país ¿Oíste? Esto no pasaba ¡No! ¡Eso es teletra! ¡Qué bueno de que te gustó papito! Te quiero mucho Oye, ¿viste lo que está pasando? Diablo muy duro papi ¿Viste lo como las cosas? ¿Verdad? Los líderes Oye Además responsabilidad Han cambiado Han cambiado Han cambiado al país Esto no pasaba Antes al paredón Lo trataban con respeto Y si el gobernador Que es el máximo líder Habla malo Y es un ser humano Él también Aquí Es válido Es válido Todo es válido Ok, vamos Cristian de Mayagüez Cristian Buenos días Adelante, bienvenido ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Está pasando papi Cuéntame Mi gente Buen día Tita Hola corazón Mi amor Beso Mira mi gente De verdad que Está chévere La premita Un poquito fuera de tiempo Pero es como ustedes dicen La premita Hay que apoyarla Todo el año Y de verdad Me alegro Que hayan tomado La iniciativa Y de verdad De verdad De show Cuando tú dices Que están fuera de tiempo Que hay que hacer un turno Para que No, porque tú sabes Que la plena Siempre como que está en navidad Y que estoy yo Pero me gustó Ah, pero es que Ah, pero es que La plena no es de navidad Nada más Exacto Tú estás igual que Quintero Se fue la navidad Y no ha vuelto Tenemos a Monaguillo de Luquillo Monaguillo Dímelo, Monaguillo Mira, que es la que hay Uva Cuéntame Este lo conoce En Cilder Sí Porque dice en Cilder Y me llamo el cortito ¿Cómo? Se fue Hello, se fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me escucha ahora? Dime, Monaguillo Dime Mira Es Anthony de Luquillo Ajá Gracias, Anthony Saludos de parte Quintero Ale es el Monaguillo Tremendo Mira, vamos entonces con eso Que nos queda poco tiempo Vamos a escuchar entonces Con lo que los muchachitos Van a cerrar aquí en vivo Tengo alguien en línea Para despacharlo Georgie de Carolina Georgie, rapidito Buen día, buen día Buen día, buen día Buen día, Georgie De conectar con ustedes Están en las redes sociales activas Seguro, nos consiguen como Ritmi Cadencia PR En Instagram Facebook Spotify YouTube Todas las redes sociales Por ahí Muy bien Vamos a darle con lo que trajeron Para cerrar arriba Este segmento Vamos allá Para que no bailes Para que no goces Por eso es que yo te invito Con Tito, con Che Con Funky, con Ganser Para aquí, para el circo Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete para acá En el circo de la mega Yo te invito a bailar Un saludo al de la radio Al Quintero, a mi mano izquierda Tengo bailando yo a Tita Guerrero Muévete, muévete Para que no bailes Para acá En el circo de la mega Yo te invito a bailar Lo que traigo no está afuera de época Lo que traigo es de todo el año No es de Navidad Muévete, muévete Para que no bailes Para que no goces Muévete para acá En el circo de la mega Yo te invito a bailar Que sí que estás hablando Ya se escucha en tu solar Móvete, que móvete, que móvete Que móvete, que yo te invito a bailar Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete para acá En el circo de la mega Yo te invito a bailar Quiero que tú te contagies Con lo que traigo yo pa' acá Ritmo y cadencia llega Con la plena Para ponerte a bailar Vamos a ver un aplauso Sí, señor A Ritmo y Cadencia La pusieron en la china Aquí en el paredón En el circo de la mega Mucha suerte, muchachos Ritmo y Cadencia